Y aprovechar para hacer la vigilia de este 9 de julio que no es uno más Porque vamos a cumplir 200 años de la declaración de nuestra independencia Recién el gobernador me decía, me hacía una referencia con respecto a la sala Esta sala del Cine Teatro Belgrano Y yo le contaba que esta sala que hoy está así, que luce como luce Es una sala que nos ha costado mucho esfuerzo poder tenerla en estas condiciones Pero persigue fundamentalmente una decisión de sostener aquí adentro Uno de nuestros ejes fundamentales de la gestión que es la cultura Hace una semana atrás, en este mismo lugar Celebrábamos los 10 años de nuestra Orquesta Municipal de Tango Hoy estamos a pocos minutos de tener un espectáculo de música, de poesía Seguramente dentro de algunos días vamos a estar en esta misma sala Dándole apertura a otra edición de nuestro Festival de Teatro Y así se van sucediendo hechos que tienen que ver con el hacer artístico y cultural De nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestra provincia y del país Esta es una sala Inca, pertenece a la red de salas Inca De las noches de parranda y copetín De las tantas serenatas a la lora Que hoy es dueña de mi cuore Y patrona de bulí ¿Cómo estás, de abandonada y silenciosa? Cientos años de la independencia, el bicentenario de la patria Una fecha significativa por lo redonda Pero además porque nos toma en un momento también especial De nuestro país, de nuestra realidad En un momento de cambios, de expectativas Donde la tensión entre volver al pasado O avanzar definitivamente hacia adelante Está presente Como en todo proceso que se inicia Mirar hacia atrás, como decía el Intendente Tener memoria, tener conciencia histórica Tener presente los grandes procesos Que signaron nuestro desarrollo como Nación Desde aquel 25 de mayo de 1810 Que termina concretándose definitivamente como proyecto El 9 de julio de 1816 Están en la iglesia, en la iglesia Tenerife, en la iglesia ¡Gracias!